¿Sabía usted que el Distrito Federal es una de las tres ciudades en todo el mundo con mayor congestionamiento vehicular? Seguro lo suponía. El gobierno capitalino por ello puso en marcha un programa que le indique al peatón cómo transitar por las calles de la ciudad. El gobierno del Distrito Federal puso en marcha la campaña C1 de los ciudadanos que practican el decálogo del peatón, cuyo objetivo es disminuir los accidentes de tránsito ya que con 5 millones de automóviles, la Ciudad de México ocupa el tercer lugar en mayor tránsito vehicular a escala mundial, por lo que resulta vital crear conciencia entre la población sobre las recomendaciones mínimas para salvaguardar su vida. Los 10 puntos para ser un peatón responsable son no utilizar teléfono celular, audífonos o cualquier cosa que sirva de distractor, cruzar la calle del paso peatonal, avanzar cuando el semáforo lo indique, desplazarse sobre la banqueta y utilizar puentes peatonales. Con estas indicaciones el gobierno capitalino espera evitar y crear conciencia entre los transeúntes. Reporto para Green TV, Montserrat Laguna.